¿Te gustaría poder convertirte en hacker ético en menos de un año? ¿Crees que es posible poder tener todos los conocimientos suficientes para poder desempeñarte en esta increíble carrera en tan solo un año? Bueno, dentro de este video te voy a explicar cómo es posible hacer eso. Pero antes, debes saber que ser hacker ético no significa que vas a hackear Wi-Fi, que vas a hackear WhatsApp, que vas a hackear Facebook, ni nada de esas cosas, sino que en realidad va más allá de eso. Y nosotros, los hackers éticos, vamos a tener, o tenemos el enfoque de proteger sistemas, por así decirlo, profesionales. Ya les voy a explicar a qué me refiero con profesionales. Pero si estás interesado en aprender hacking de redes sociales, como por ejemplo Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras cosas, ya puedes ir saliendo el video porque eso no lo voy a explicar acá. Y ahora sí, antes de empezar, no te olvides que si te gusta mucho el contenido sobre hacking ético, puedes suscribirte al canal, darle like al video y seguirte en mis redes sociales. Normalmente publico contenido relacionado y también algunos cursos que pueden ser de tu interés. Antes de empezar con la parte pura y dura de qué necesitamos saber, qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a vivir nuestro tiempo para poder volvernos hackers éticos en tan solo un año, tienen que saber que necesitamos ciertas cualidades con las que uno nace. Bueno, también se pueden hacer, pero es necesario tener estas cualidades para poder empezar en esta carrera. Y recalco que esto es muy importante porque si no lo tienes, probablemente se te va a complicar bastante. Así que guerra avisada, no mata gente. Para empezar, tienes que ser una persona muy curiosa y tener muchas ganas de aprender. Porque para dar el primer paso como hacker ético, vas a necesitar una base previa. Y esta base la vas a tener que aprender en los primeros tres meses posiblemente. Luego vas a necesitar mucha, mucha paciencia. A veces, cuando vas a estar practicando, te vas a dar cuenta que hay algunas máquinas, algunas vulnerabilidades que son muy difíciles de explotar. Y puedes ser algo frustrante, pero créanme que poco a poco, con paciencia, puedes llegar a construir un camino dentro de este mundillo. Necesitas tener un buen pensamiento crítico, o mejor dicho, tener un buen criterio. Pero el criterio se forma con la experiencia. Así que yo creo que eso puede pasar. Y finalmente, y el punto más importante y por lo que nos conocen como hackers éticos, es tener ética. La gran diferencia entre un hacker ético y un ciberdelincuente, solamente es la ética. Y es que los hackers éticos utilizamos nuestro conocimiento para proteger y no para dañar. Normalmente, trabajamos para empresas. No trabajamos para robarle a empresas, sino para protegerlas. Bueno, en este punto ya sabes si tienes cualidades o no. Ahora vamos a ir a lo necesario antes de empezar. Vamos a necesitar tener un conocimiento de Linux. Esa va a ser la base porque es un sistema operativo muy utilizado en lo que es hacking ético. Muchas herramientas que están en GitHub se utilizan desde Linux. Podemos utilizar el sistema operativo Kali Linux o también Parrot OS. Eso va a ser completamente a tu preferencia. ¿Cuánto debería tomar de aprender a usar Linux? Yo creo que una semana o dos. Créanme que no es tan complicado como uno creería. Es fundamental que entiendas redes y protocolos TCP y IP. Tienes que saber cómo funciona la internet, cómo funciona una intranet, cómo funciona una red LAN, una red Wi-Fi, una red cableada, bueno, que es prácticamente lo mismo o muy similar. Tienes que saber cómo funcionan los sistemas y cómo se comunican entre ellos. La pila OSI, por ejemplo, qué protocolos son los más comunes y que probablemente vayas a encontrar en diversos servidores. Y aunque parezca muy difícil o suene un poco complicado, no lo es. Porque suele ser corto. Yo creo que en un mes tranquilamente tienes la base a nivel de redes y protocolos TCP y IP suficiente para poder empezar en temas de hacking ético. Muchos me han dicho que no es necesario programar. Pero si quieres ser un Lamer, bueno, en ese caso no lo vas a necesitar. Pero si no, si quieres ir un poco más allá, siempre es bueno tener base en algún lenguaje de programación. Yo te recomiendo Bash o Python, que son lenguaje... Bueno, empieza con Python y si ya sabes Python, puedes irte a Bash. Porque siempre es bueno saber más de uno y porque, bueno, particularmente casi siempre que he estado desarrollando algunas automatizaciones para mis ethical hacking o cuando descargo aplicaciones de GitHub directamente para mis pruebas de hacking, normalmente están en Python o están en Bash. En este punto sabemos las cualidades y la base necesaria para poder empezar. La base lo voy a meter dentro del plan que vamos a armar para que en un solo año ya sea posible que encuentres tu primer trabajo como hacker ético. Y créanme que el mercado laboral para los hackers éticos está excelente. Está muy bien. Está muy peleado, pero no peleado porque hay mucha gente. Más bien al revés. Las empresas nos buscan demasiado porque hay muy poco personal profesional en este rubro. Vamos a dividirlo en cuatro etapas. La primera etapa va a ser la etapa fundamental o de fundamentos. Donde vamos a tomarnos de uno a tres meses para aprender bien la base que ya les dije que teníamos que tener para poder empezar en el hacking ético. Lo que sucede es que si ustedes tienen una base muy sólida, la curva de aprendizaje va a ser así. Yo conozco gente que ha arrancado en este mundo directo a hacer hacking ético. O sea, a aprender técnicas de hacking y su curva de aprendizaje es prácticamente plana porque no entienden bien lo que hacen. Por otro lado, también conozco personas que se dedican al desarrollo y cuando han querido pasarse al hacking ético, por ejemplo, desarrolladores web y se dedican a hacer hacking ético en aplicaciones web, se les hace súper sencillo y su curva de aprendizaje es gigante porque ya tienen la base. Entonces, como les decía, importante, vamos a aprender Linux, vamos a aprender comandos, estructura de directorios, vamos a aprender redes, vamos a aprender cómo analizar tráfico con Wireshark, cómo funcionan las redes en general. Algunas herramientas básicas también podemos usar, como puede ser Nmap. Y existen plataformas donde nosotros podemos practicar, como por ejemplo Over the Wire. Una vez cerramos esta primera etapa, entramos a la etapa número 2, que va a ser del mes 4 hasta el mes 6, donde vamos a practicar herramientas de hacking. Una vez cerrado esto, entramos a la segunda etapa, que sería desde el mes 4 hasta el mes 6, donde vamos a practicar técnicas de hacking. Dentro de este apartado de estos meses, vamos a usar diferentes herramientas y diferentes técnicas para ver cómo funcionan. Y luego, mientras vamos generando ese pequeño, o sea, vamos obteniendo esa pequeña información de cómo funcionan, vamos a ir generando conocimiento para los futuros bloques. ¿Qué vamos a aprender? Por ejemplo, si hablamos de web, tenemos SQL Injection, Crossout Scripting, CSRF, cómo funcionan las cookies de sesión, cómo funciona el tema de autenticación y autorización, cómo funcionan los parámetros, qué tipo de ataques podemos utilizar o podemos aplicar. Si hablamos a nivel de infraestructuras, vamos a ver, por ejemplo, en los protocolos de FTP, SMB, SSH, Telnet, qué cosas se pueden hacer, qué tipo de ataques normalmente aplican, si encontramos algún puerto sobre un servidor web, qué tipo de exploits podemos aplicar, qué cosas podemos hacer. Si ya explotamos la vulnerabilidad, después, ¿qué toca, no? La parte de posexplotación, qué otras cosas podemos hacer para escalar privilegios, entre otras cosas. Acá hay muchas herramientas. Para la parte web tenemos Burstreet Go, va a ser Nicto, para la parte de infraestructura interna, o bueno, infraestructura en general tenemos tal vez Nmap, tenemos Metasploit, John the Ripper, entre otras herramientas. Vamos a poder practicar mucho en algunas plataformas como DVWA, que lo puedes descargar. Podemos utilizar UEC Shop, que se encuentra en línea, también lo puedes descargar de forma local. Podemos usar TryHackMe y Hack the Box, que son aplicaciones muy buenas para poder practicar las técnicas que vamos aprendiendo. Bueno, entramos al bloque número 3, que es del mes 7 al mes 9. Dentro de este bloque vamos a ir más allá. Vamos a avanzar y especializarnos mejor en diferentes herramientas. Vamos a, por ejemplo, aprender a usar Metasploit. Pero ya no solo como mandar, o sea, buscar un exploit, darle use y luego exploit. Si no, ir más allá, ¿qué otras cosas se pueden hacer? ¿Hasta qué punto podemos llegar? Vamos a participar en CTFs y esto lo vamos a encontrar en plataformas como, por ejemplo, TryHackMe o Hack the Box. Les va a servir bastante. RootMe también les va a permitir. En TryHackMe hay algunas gratuitas, en Hack the Box creo que también. En RootMe creo que todo es gratis, así que hay varias plataformas que vamos a poder utilizar. PortSwigger también es muy buena opción para aprender hacking web. Y es casi como un CTF también, van a poder practicar bastante ahí. Y en este punto les recomiendo elegir una especialidad. Existen varios tipos de sistemas a hackear. Puede ser, por ejemplo, infraestructura, redes Wi-Fi, aplicaciones móviles, aplicaciones web, cloud security, redes OT, entre otras. Mi recomendación particular, aprende infra, aprende web y aprende mobile. Si solo te vas a especializar en uno, que sea en web. Si pueden ser dos, que sea web y mobile. Pero siempre tienes que saber un poquito de infra por si acaso. He visto muchos canales y muchas plataformas que se enfocan bastante en la parte de infraestructura. Y como ven, TryHackMe, Hack the Box, RootMe. Bueno, RootMe no tanto, pero TryHackMe, Hack the Box. Si son, más que todo, pensados para infra. Pero hoy en día, los servicios para hacking e infraestructura no son tan comunes. En cambio, los web y los de mobile son súper, súper, súper comunes. Eso se ve casi siempre. Y más que todo mobile. Así que mi recomendación va por ahí. Se los dejo ahí. Ya ustedes ven cómo lo hacen, cómo utilizan esta información. Y finalmente llegamos a la última etapa. Donde vamos a tener, vamos a estar del mes 10 al mes 12. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá nos vamos a enfocar principalmente en certificaciones y proyectos. ¿Qué certificaciones? Bueno, existen varias. Dentro de ellas tenemos la de Comptia, Security Plus, EJPT, CEH. Varias de estas son conocidas. Principalmente la de CEH es la más conocida. Mi recomendación particular. Si tienes dinero, puedes sacarte el CEH. Porque es más reconocida de nivel global. Pero si no tienes tanto dinero, yo te recomendaría que ahorres para un EJPT. Que es más desafiante. Ve más la parte de infraestructura. Y la verdad es un certificado bastante, bastante bueno y reconocido. Porque como es muy técnica en realidad. Las empresas que lo conocen normalmente contratan personas con esa certificación para puestos de junior. Y ya un junior empieza... O sea, si ya empiezas como junior ya estamos bien. Obviamente en un año es muy difícil que te puedas volver hacker directamente. O sea, tener un puesto de consultor o mid-level o senior. Pero como junior sí no hay problema. Puedes entrar en un solo año como junior si ya cuentas con alguna certificación. La certificación va a ser el plus. Va a ser el extra que va a permitirte entrar a un trabajo sin mucha dificultad. Otra cosa muy importante. En esta etapa trata de participar en eventos de Hack the Box. O algunas aplicaciones de CTFs. O Backbundies. Si te sale algún Backbundie, excelente. Ya con eso es muy buen punto. Si no, Hack the Box o TryHackMe. En Hack the Box hay varios eventos donde te dan certificados. Si es que accedes a un evento y logras hackear alguna máquina. Entonces también los recomiendo. Busquen las máquinas Easy para que puedan sacar los certificados. Por otro lado, documenta todo lo que has hecho. Todo lo que has ido aprendiendo. Trata de documentarlo. Ponlo en un blog. Puedes usar GitHub. Gitbook también puedes utilizar. Y esto puede ser una carta de presentación. Y esto a veces puede ser una carta de presentación. Bueno, tú entras a tu Gitbook y pones... Tienes los comandos, tienes divisiones entre hacking web, en infraestructura, en web. Diferentes módulos donde puedes revisar cross-site script, en SQL Injection. Existen varias páginas, como por ejemplo Hacktricks. Pero si tú tienes una propia, eso te puede sumar para alguna entrevista laboral. Puedes presentarlo como un portafolio, por ejemplo. Si crees que este plan te va a ayudar a que puedas volverte hacker en el 2025-2026. Por favor, deja tu like, suscríbete, deja tu comentario. Di gracias a Normalix o haz lo que tú quieras. Pero deja tu like y tu suscripción, por favor. Porque en realidad las suscripciones estamos fatal. El 3% de las personas que me siguen o las personas que ven mis videos están suscritas. Así que por ahí estamos un poco mal. Vamos a empezar con recursos recomendados. Yo les recomiendo utilizar TryHackMe, HackTheBox. Por otro lado, algunos libros para los que les gusta leer. Puedes usar Hacking the Art of Explotation. Hay un libro que es de un pata que se apellida Tori, que es Introducción al Hacking Ético. También te puede servir. Por otro lado, existen diferentes plataformas donde puedes adquirir o ver cursos. Como por ejemplo, YouTube, cursos gratuitos. Y también puedes usar Udemy para cursos de paga. En Udemy yo enseño. Tengo más de 32 cursos. Y bueno, dentro de esos 32 cursos hay cursos que son gigantescos. Como de 20 horas, 25 horas. Que tratan sobre Hacking Ético. Y te pueden ayudar tanto a empezar como uno de los cursos que tengo. Que es Introducción a la Ciberseguridad Ofensiva. No. Es Introducción a la Ciberseguridad Ofensiva. Y uso de Kali Linux. Y por otro lado, también algunos de especialización. Como Aprende a Usar Endmap. Aprende a Usar Berpsuite. Entre otras herramientas. Y si no compras uno de mis cursos, no hay problema. Pero busca. Por ahí te puedes encontrar muy buenos cursos. De muy buena calidad. Que siempre te van a ayudar a aprender. Herramientas esenciales. Kali Linux, Parro.OS. Tienes Metasploit. Tienes Berpsuite. Tienes Nmap. Y bueno, existen muchas más herramientas esenciales. Por así decirlo. Que les van a servir. Pero es que es tan grande esto. El hacking que. Poderme enumerar va a ser imposible. Así que voy a hacer un video. Con las herramientas más útiles para hacking. Antes de terminar. Recuerda que nadie nace sabiendo. Todos empezamos un camino. Para lograr volvernos en algún momento. Lo que queremos ser. Y normalmente tenemos la oportunidad de salir desde diferentes puntos. El chiste no es llegar rápido a la meta. Sino es llegar a la meta. Práctica. Equivócate. Y aprende. Así es como un hacker ético. Termina forjando su camino. Tú decides si solamente ves este video. Y lo dejas pasar. O si empiezas a tomar acción. Te suscribes. Le das like. Y lo logramos juntos. Yo te puedo ayudar. Deja tus comentarios. Si tienes dudas. Voy a tratar de sacar algunos directos. Para apoyar a la gente que recién está iniciando. Bueno. También tengo los cursos. Pero también tengo comunidad. Un grupo de Whatsapp. Y de Telegram. Donde también puedes hacerme tus preguntas. Y siempre trato de responder lo más rápido posible. Cualquier tipo de duda. Personas que han llegado a adquirir cursos. Personas que no. Personas que me siguen hace mucho. Personas que recién me acaban de seguir. Trato siempre de darles una mano. Bueno gente. Ahora sí. Me despido. No se olviden todo lo que les he dicho. Y denle like. Suscríbanse. Porque nadie se suscribe. Solo el 3%. Y ahora sí. Me voy. Bye bye. 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 ¡Suscríbete al canal!